Sancerito Mix Pura música chingona Bonita, guambrita Toda la vida te quise Bonita, guambrita Toda la vida te quise No hagas que tu indiferencia Mi corazón martirice No hagas que tu indiferencia Mi corazón martirice Sancerito Mix Impresionante Amar siempre me juraste Fiel a un abrazo y conciencia Amar siempre me juraste Fiel a un abrazo y conciencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia La música es el alma de todos los pueblos Para la música es un pueblo sin alma Corazón cerrado Corazón cerrado ¡A la música es el alma de todos los pueblos! ¡A la música es una gran crema! ¡A la música es un nombre de ti! ¡A la música es el alma de odio! ¡A la música es el alma de todos los pueblos! Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores De desnestis y sabores que destrozan corazones De desnestis y sabores que destrozan corazones Te engañarán como un niño y guerras sin esperanza Te engañarán como un niño y guerras sin esperanza Pagando la desconfianza, que existes a mi cariño Pagando la desconfianza, que existes a mi cariño